Aquí en el centenario de Armenia, Caicedo... ¡Golazo! ¡Gol! Rodríguez para levantando el centro, bola arriba... ¡Ah! ¡Dentro atrás! ¡Golazo! 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 ¡Carlin Ramírez! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Valledupar! ¡Gol! Parte de su técnico y ya se va a dirigir a zona de traslado. Perfecto, muchas gracias, muy amable José. ¡Uh! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Apunten! ¡Fueel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dentro del Barranquilla! Aquí viene Esparragosa, cobra... ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gonazo! ¡Gonazo! ¡Gonazo del Barranquilla! ¡Qué golazo! ¡Vantado este partido! ¡Zapatazo abajo! ¡Zapatazo abajo! ¡Discúlpeme! ¡Taco va a ser golazo! ¡No complementa con izquierda! ¡Al fondo! ¡Gol! 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 ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Van dejando a Scuperman en la mitad. Sin embargo, la pelota le va quedando otra vez. Al Unión Magdalena se va para el pórtico y ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Valta 15 minutos! ¡Valta 15 minutos! ¡Valta 15 minutos! ¡Vin y 13 minutos! Pintuco, el color de la calidad. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Totototototototama-gol! ¡Gol! ¡Pase de la vida! ¡Tototototototototama-gol! ¡Angelo! ¡Tototototototototototama-gol! ¡Qué buena! ¡Ruiz! ¡Totototototó!